Hola, sí, 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 estoy aquí con ella. ¿Me necesitas? Ok, ya voy para allá. Tengo que ir. Tengo que ir. Y no vives en mi espalda a mí, pregunto, ¿por qué no probar tu espalda? Fijarme entre las mantras, pesadilla y sueño frío, hundirnos sin miedo, de sumerjes yo me río. Se pasea mi ángel etio, merodeando con tu vicio, salta hacia el fuego, perfumando el precipicio. Pasión, el reto en carne y hueso, color, el reto en blanco y necto, rasgo tu voz. Tengo entre mis dientes, siento el ardor que hierro entre la nieve cuando explotas en tu mente y te estrellas con el ritmo de esta canción. ¡Sentime cada! ¡Volvera! 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 Agárrense, den vueltas entre ustedes Bailen un poquito Eso, eso